Santiago Solari y su historia. El técnico argentino llegó a ocho victorias consecutivas en partidos oficiales. Solari igualó las marcas de José Antonio Roca, quien llevó ocho triunfos en 1975. Miguel Ángel López, quien también alcanzó la cifra en 1993, además de Jorge Solari, que lo hizo en 1997. El América de Solari lleva siete victorias en el torneo de liga, además del triunfo que logró ante el Olimpia de Honduras, dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Podría alcanzar los diez triunfos de esta misma semana, ya que chocará con el cuadro catracho en la vuelta de los octavos de final y el fin de semana se medirá la máquina de cruz azul. Solari está a punto de convertirse en el técnico con más triunfos consecutivos en la historia de América.